Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Por La Bacana 105.7 y llegó la hora Bueno, estamos ya a pocos días de las elecciones presidenciales y congresionales y legislativas y vamos a recibir a un candidato que sería bueno que tú lo escuches y tú vas a tener la oportunidad de decidir si él es tu candidato para este 19 de mayo, aquí en la circuncisión número uno vamos a recibir a mi amigo personal, José Horacio que está con nosotros Muchísimas gracias Nos encanta Contentísimo de estar aquí en El Mañanero Con todo este elenco talentoso, querido y sobre todo contigo hermano y colega José Horacio, ¿por qué repostularte? Porque hace falta mucho trabajo en el Congreso Nacional y el Congreso tiene que ser un Congreso más productivo, más eficiente que un Congreso, yo aspiro a que tengamos un Congreso equilibrado donde se puedan dar debates, donde se puedan escuchar las diferentes voces que hay en la sociedad, las diferentes formas de pensar pero sobre todo un Congreso que defienda la ciudadanía por ahí vienen muchos temas importantes que se tienen que discutir en el Congreso Nacional como una reforma fiscal, terminarse de conocer el Código Penal la reforma al Código Civil, la Ley de Aguas de la República Dominicana la Ley de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social la Ley de Fiscalización y Control Político del Congreso todos esos son temas que forman parte de la agenda del Congreso Nacional y nosotros queremos estar ahí para hacer el trabajo y asegurarnos que se aprueben buenas leyes que sean cónsonas con el interés nacional y para seguir haciendo también el trabajo de fiscalización que hemos hecho hasta ahora dando seguimiento a los contratos que se suscriben vigilando que esos contratos no lesionen el interés nacional más bien busquen garantizar el interés colectivo de todos los dominicanos y las dominicanas y como he hecho bien el trabajo, quiero seguirlo haciendo porque he visto que hace falta buenos legisladores en el Congreso Nacional para que en muchas ocasiones donde a veces no se escuchan esas voces disidentes pues se escuchen esa voz que defiende la ciudadanía que defiende el bolsillo de las familias dominicanas y yo he sido el diputado de la familia, yo digo porque nosotros logramos que se apruebe la ley que prohíbe el matrimonio infantil para que las niñas sean niñas y no esposas ni madres logramos que se apruebe en la Cámara la ley de licencia de paternidad para que los padres puedan estar presentes en los hogares y hemos sido el principal defensor del ajuste por inflación a la escala de ingresos de los salarios dominicanos grabada con el impuesto sobre la renta para que los salarios de las familias rindan para más ahora que ha habido tantos niveles de inflación tres medidas importantísimas que van directamente a mejorar la calidad de vida de las familias de la República Dominicana ¿Cuántos días acá le consiguieron a los padres por paternidad? Logramos que en la Cámara se aprueben 10 días laborables ¿Retroactivo? No José Horacio ¿Tú estás en la lista de los candidatos de la iglesia? Mira, ayer yo fui a misa suelo frecuentar la parroquia de Honduras claro, la misa se escucha desde adentro y tú sabes que me alegré mucho y lo puse en mi cuenta de Twitter porque el sacerdote cerró con una reflexión final al concluir la misa tomando en cuenta en la parroquia Cristo Salvador de Honduras que es la que yo he estado oyendo en los últimos años y él decía quien le diga a ustedes, el cura, el sacerdote por quien votar les está faltando el respeto porque les está diciendo que no tienen el criterio por decidir por ustedes mismos el padre decía ya cada candidato ha hecho su campaña ustedes la han visto han visto qué propone, qué ha hecho y ustedes tienen la libertad mi recomendación es esa voten con libertad y yo lo escuché y al final me le acerqué al cura y le dije esa es mi iglesia y le agradecí por ese mensaje a toda la feligresía que allí estaba congregada José Horacio tú dices que eres eso quiere decir que tú no estás en la lista exacto es que esa es una lista que lamentablemente no toma en cuenta por ejemplo la posición de los candidatos en sus propuestas para combatir la corrupción para defender el medio ambiente para promover mejores salarios para combatir la inseguridad ciudadana es una lista que solamente toma en cuenta tres características muy específicas que yo creo que olvidan de verdad lo que son las verdaderas necesidades del pueblo dominicano y veamos qué nos dicen las encuestas las preocupaciones del pueblo están centradas alrededor de la inseguridad ciudadana del alto costo de la vida de las pocas oportunidades y no toma en cuenta nada de eso y ahí yo veo recomendados candidatos que bueno han sido cómplices o han estado en el rumor público asociado a la corrupción o han protegido escándalos de pedofilia que se opusieron por ejemplo a la ley contra el matrimonio infantil y ellos promueven esos candidatos por lo tanto no comparto esos criterios que fueron tomados en cuenta por algunos miembros porque ya yo creo que perdón Irina han sido ya desmentidas a través de la de la iglesia católica que eso no responde a una línea institucional sino de algunos sacerdotas en específicos mencionas que eres el candidato de la familia y das ejemplo de cosas que has hecho en pro a la familia pero también eres un candidato que si no me equivoco está a favor de las tres causales y mucha gente dice que quienes están a favor de las tres causales están totalmente en contra de la familia entonces ¿cuál es la respuesta? ok soy el candidato de la familia pero también estoy apoyando las tres causales es que no es al revés las tres causales permiten proteger y salvar familias de niños que podrían quedarse huérfanos si no se aplica una causal para salvar la vida de una madre cuya vida corre a peligro por tener un embarazo inviable y un padre podría quedar viudo un esposo podría quedar viudo y unos niños huérfanos si las tres causales no se aprueban como está pasando señores wow se me escapó el nombre de la asistente del senador Iván Lorenzo que falleció y dejó a un esposo viudo dejó a unos niños huérfanos porque no se le aplicó un aborto terapéutico que hubiera permitido salvar su vida eso destruyó esa familia eso destruyó esa familia por lo tanto es falso ese debate dicotómico de decir que si usted está a favor de tres causales que son tres circunstancias excepcionales totalmente razonables Adilca Félix gracias por recordármelo y verdad en memoria de Adilca Félix que de hecho en vida fue una activista defensora de las tres causales y que contradictorio ver que ella perdió la vida porque no pudo acceder a un aborto terapéutico que le permitiera hoy estar viva y continuar su labor de madre de esposa y en un futuro volver a ser madre de una nueva criatura cuando estuviera las condiciones médicas que se lo permitieran José Horacio ya boli está completo ¿cuántos millones te faltan a ti para el sábado? no prepe para el sábado no hablemos de dinero defiende usted quiere ocultar una realidad pero usted quiere ocultar una realidad que la gente al votante yo no hablo de pagar al votante pero se gasta su dinero en movilización pero la logística la logística apuesto a una buena política que suma votos en las urnas por las ideas por los valores por el trabajo bien hecho por una ciudadanía que quiere verse bien representada José Horacio no ha votado a favor de un solo préstamo en cuatro años y por ahí porque un préstamo que se toma hoy se va a pagar con los impuestos que se cobren en el futuro que se van a recaudar en el futuro pero entonces ¿cómo se van a solventar los gastos del futuro si los impuestos que se recaudan son para pagar los préstamos que se solventaron en el pasado entonces no quiere decir que todos los préstamos sean malos si se van a construir obras que necesita la sociedad un préstamo puede ser positivo ahora bien mi posición que fije en el hemiciclo es de que mientras el Congreso no fiscalice la ejecución de cómo se ejecutan esos préstamos yo no iba a votar por ningún préstamo y la Comisión de Hacienda no ha estado ejecutando solamente ha estado recomendando que se aprueben nuevos préstamos en un próximo periodo quiero ser miembro de la Comisión de Hacienda para desde la Comisión de Hacienda porque mucha gente me pregunta yo creo que y mi hermano Bolívar puede estar de acuerdo conmigo de que es una de las comisiones más importantes dentro de la Cámara de Diputados porque por ahí pasan todos los contratos de préstamos para ver cómo a qué se van a destinar y cómo se van a ejecutar y yo pienso que esa comisión no debería solamente recomendar su aprobación sino luego fiscalizar su ejecución y es una de las cosas en la que quiero priorizar mi gestión en los próximos cuatro años mi cierre de campaña fue casa por casa educando a la gente a votar para economizar a todos los cuartos yo lo conozco tempranito y de verdad que quiero decir algo yo propuse un mitin y eso fue que el lunes celebremos juntos amén vamos a celebrar que continuamos en el Congreso haciendo un trabajo en defensa de la ciudadanía dominicana vamos a hacernos playa vamos a hacernos playa no vamos no no a propósito de educación tu partido se ha enfocado mucho en educar al votante en cómo debe votar y escuchar propuestas y también vienes de un partido que es de minorías eres un tipo brillante pero vienes de un partido que no mucha gente apoya entonces quiero saber cuáles han sido yo creo que perdón que te interrumpí la pregunta cuáles han sido cuáles han sido como que esas cosas más difíciles que tú en tu partido has tenido que enfrentar cuando defiendes cosas que quizás la mayoría no ve como correctas pero es que lo que yo he defendido yo creo que cuenta apoyo con las grandes mayorías y te he explicado las causas que yo he defendido las leyes que yo he logrado que se aprueben en el Congreso que son iniciativas mías la que prohíbe el matrimonio infantil oye pero esa te dio brega porque hubo mucha gente pero fue aplaudida por la sociedad dominicana la ley por la licencia de paternidad no se ha convertido en ley porque ya se aprobó en la Cámara de Diputados falta que el Senado la apruebe y ha sido aplaudida también a mí me escribe gente mira y cuándo entra en vigencia porque mi mujer va a dar algo en tres meses ya va a estar lista esa ley para que yo pueda tomar esa licencia pero lo otro que te quería decir con los políticos viejos yo veo que mi partido no es muy apoyado porque no es muy conocido opción democrática en la medida que la gente lo conoce la gente se enamora del partido y cada vez que la gente dice oye pero yo no sabía que ese partido existía mira todos esos candidatos buenos que ustedes tienen Nicole Picharo en Santo Domingo Oeste wow esa niña es una estrella me encantaría verla en el Congreso o en Santo Domingo Oeste Stacy Toribio wow mira que buena o Samuel Bonilla Felipe Gavilán Virginia nuestra candidata presidencial cuando la gente ve nuestros candidatos cuando ve su participación en los debates bueno para mí fue la parte más destacable en los debates ya pasado fueron de opción democrática menos la senaduría menos la senaduría no 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 en la senaduría mandaron un tipo que fue a vacilarse a su debate a mí me gustó porque ya yo no quiero por un programa estamos muy orgullosos de nuestro candidato a senador Erick Ortiz porque es un joven empresario que conoce las dificultades y los desafíos que tienen y es un tigre los emprendedores en la República Dominicana no no y que él sabe que él va a ganar experiencia no 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 yo diciendo a mí me da risa porque esa campaña sucia que le hacen opción democrática totalmente alejada de la verdad que ustedes son comunistas nuestro candidato a senador es un joven empresario que conoce las trabas que tienen los emprendedores en la República Dominicana y que tiene propuestas específicamente centradas en fomentar y promover el emprendedurismo en la República Dominicana la generación de empleos empleos de calidad eliminando muchas de esas trabas que encuentran que encuentran que encuentran los emprendedores cuando van a emprender un negocio una actividad comercial nueva por primera vez y que se les dificulta hacerlo por todas las trabas burocráticas del sistema y Eric es un candidato enfocado en ese sector en específico y estamos muy orgullosos de la participación de Eric que puso a Benicito en su sitio vamos a que la gente tenga la oportunidad vamos a que la gente tenga la oportunidad de hablar con José Horacio la primera hello sí, candidato dale, dale la logística es parte del show no se puede quedar eso la logística el pueblo pero ciertamente tú estás preparado para la logística bueno, uno se prepara sobre todo tú sabes para qué nos estamos preparando para la defensa del voto eso conlleva recursos por supuesto lógico la defensa del voto significa que nos aseguremos que los votos que marquemos se cuenten y nosotros tenemos algo que nosotros no nos preparamos nada más para defender los votos de opción democrática sino de todos los candidatos así es el entrenamiento que le hacemos a los guardianes de la democracia es para defender el voto de quien sea que lo haya sacado buena iniciativa a mi adversario y eso obviamente lleva recursos y estamos recaudando funciona de aquel lado eso boli se está implementando ellos tienen un candidato se llama Ariel que va ahí en la circuncrición 2 y él tiene un buen grupo junto contigo conmigo que digo en la misma circuncrición que tú te beneficia a ti yo espero que esa articulación sirva para que esos votos se protejan porque miren algo que se da es este no lo quiere defender se roban más votos entre el mismo partido que con otro porque si el delegado por ejemplo de un partido político es afín a un diputado específico pero son varios candidatos a diputado hacen así y le quitan los votos a los demás para ponérselos a ese aquí en la 1 pasó con los regidores yo tengo actas por ejemplo ahí en Gasco donde de 13 candidatos a regidores que tenía el PRM el 100% de los votos nada más la sacó una candidata y eso tú dices ve acá eso es estadísticamente imposible entonces ahí ese delegado con complicidad no es del delegado es el delegado con complicidad de los miembros de la mesa por eso nosotros hemos solicitado a la Junta Central Electoral que donde sea que se detecte ese tipo de anomalías nos repitan los miembros de los colegios electorales pero ¿por qué lo están haciendo ahora y no se hizo en febrero José Horacio? no desde ese momento se inició pero esta semana se dio la noticia de que están pidiendo que cambien 1500 funcionarios de mesa pero esta semana cuando en febrero se hizo hace un par de meses mire hermano eso que tuviste allá fue no yo se lo hablamos hubo un regidor ajá que sacó a voto que el alcalde no oye problema del partido que no lo eligió a él como candidato en esa circuncisión son nueve regidores ¿verdad? nueve entonces los otros ocho que sacaban cero el segundo partido señor con eso con eso la corriente abusa todo abusa todo tú como diputado mucha gente pensó que para esta elección 2024 2028 ibas a correr para senador que es el escalón siguiente porque no hiciste el salto y se eligió a Eric y seguiste tú ahí por seguridad para allá lo seguro hay que quemar las etapas mira al final del día son diferentes las circunstancias de Omar y la mía no son las mismas yo pienso que las funciones de un diputado y la de un senador no pienso no la constitución son prácticamente las mismas legislar fiscalizar y representar y yo tengo una experiencia como diputado que creo que un próximo periodo me permitirá hacerlo todavía mejor porque tengo un mejor conocimiento del reglamento de los trucos de cómo se dan cómo se logra la aprobación de los proyectos y eso me permitirá hacer mejores aportes en el senado se da menos debate porque son nada más 32 en la cámara diputada somos 190 y eso permite a ti te gusta debatir si a ustedes me han visto debatiendo y será mayor contraste de ideas no descartaría en un futuro quizás el senado de la república pero las condiciones no estaban dadas y por eso y la presidencia en algún momento te interesaría no lo he ponderado todavía el pueblo te lleva el tiempo dirá yo estoy concentrado en el domingo seguimos como diputado haciendo un buen trabajo porque la buena política sí existe tú te verías bien al estilo Bukele así un presidente joven bonito los procesos no se festinan hay un proceso el domingo después que se pasa entonces hablamos exactamente ¿por qué? ¿dónde la gente puede? ¿de dónde? o sea yo estoy en tal barrio ¿cuáles son los barrios de la circuncrición? la circunscripción 1 y mensaje final para que la gente vote por ti la circunscripción 1 va desde la avenida Luperón hasta la ciudad colonial a ese ancho de la ciudad y desde el malecón hasta la Kennedy norte-sur si usted vive en cualquiera de esos sectores en toda la zona de los kilómetros de Renacimiento los Restauradores San Jerónimo los Praditos Paraíso Naco Miraflores el Don Bosco San Carlos Ciudad Nueva Gascue la Esperilla la Julia el Manguito la Paz Naco Evaristo Morales Paraíso todos esos sectores conforman la circuncrición número 1 del Distrito Nacional y el próximo domingo vamos a estar en la casilla 29 en la boleta D posición número 5 solamente marcando el rostro de José Horacio en la casilla 29 en la boleta D ¿por qué votar por José Horacio? bueno porque hemos hecho el trabajo para el que fuimos elegidos antes de ser electo diputado decíamos estamos en contra de los fondos de asistencia social renunciamos a esos fondos siendo coherentes con otra palabra cofrecitos no asumimos porque dijimos que no estábamos de acuerdo y esos fondos no lo hemos aceptado en cuatro años renunciamos a sexoneraciones porque tenemos que debe modificarse que dos sexoneraciones ilimitadas para los elegeadores en cuatro años es un privilegio que aleja la función legislativa de su objetivo principal que no debe convertirse en un espacio para buscar privilegios sino para aprobar leyes que en beneficio del país y de la ciudadanía yo creo que nosotros como jóvenes políticos debemos mandar un mensaje a la población de que no queremos llegar a esos espacios buscando beneficios personales sino buscando construir el bien común y con medidas como esas renunciando a ese tipo de privilegios mandamos ese mensaje y un diputado a tiempo completo que está en las comisiones a las que pertenecen y a las que no asegurándose que las leyes que por ahí pasen sean leyes positivas para el país en estos años hemos defendido a los productores nacionales por las medidas que ha tomado a los productores agrícolas del país para garantizar soberanía alimentaria en contra de algunas medidas que favorecen a los importadores frente a los productores de productos agrícolas nacionales para llevar comida a nuestras mesas hemos también defendido los ecosistemas de la República Dominicana logramos lo que mucha gente cree que es imposible que se modifique un contrato enviado por el Poder Ejecutivo ¿cuándo? porque normalmente el Congreso no puede el Congreso puede modificar leyes pero los contratos o se aprueban o se rechazan y al nosotros hacer la denuncia de que el contrato para el desarrollo del fideicomiso para el desarrollo de pedernales a través de un fideicomiso contenía dentro del patrimonio dentro de los terrenos que el Estado aportaba a ese contrato más de 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas a pesar de que el contrato tenía una contradicción porque tenía un artículo que decía que no había área protegida pero cuando tú veías las coordenadas de los terrenos si había área protegida dentro del paisaje natural de Cabo Rojo violando la ley sectorial de áreas protegidas y al nosotros hacer la denuncia logramos que el presidente de la República escuchara y rectificara y se mandara una adenda al contrato para subdividir las parcelas del contrato y sacar lo que fuera área protegida y dejar solamente dentro del contrato lo que no entraba dentro de áreas protegidas y cuando yo vi eso yo dije wow un diputado si puede hacer la diferencia no hay que tener mayoría para poder lograr objetivos a favor del país en este caso de que se proteja un área protegida como el paisaje natural de Cabo Rojo que está protegido por ley pero que si no estamos atentos se podría violar y no garantizar su protección así que señores si ustedes quieren un diputado que trabaja que es coherente que defiende la familia que defiende el bolsillo de los dominicanos uno de mis principales proyectos para este nuevo periodo es que ningún salario que no alcance para cubrir la canasta básica se le cobre el impuesto sobre la renta hoy en día desde los 34 mil pesos en adelante se le cobre el impuesto sobre la renta a cualquier empleado sin embargo la canasta básica familiar está en 45 mil pesos y eso es porque hace 8 años no se aplica el ajuste por inflación en dos ocasiones sometido una enmienda al presupuesto general del estado para que se aplique ese ajuste no hemos conseguido la mayoría pero la primera vez que lo propusimos como 50 diputados me apoyaron la siguiente vez logramos como 60 incluso 4 del oficialismo que me apoyaron y eso quiere decir que hemos ido logrando sensibilizar a los colegas diputados de que es importante aplicar ese ajuste para que salarios que se han visto deprimidos porque por el aumento del costo de la vida no paguen los mismos impuestos como si alcanzara para lo mismo sino que eso se tiene que ir ajustando y ese ha sido uno de los así que señor ya está diciendo que así ya 29 José Gassi un buen mañanero te dura todo el día disfruta de nuestro contenido en YouTube YouTube y tu plataforma de podcast favorita El Mañanero TV suscríbete y comenta El Mañanero TV